El trapecio, bueno, en realidad digamos trapecio, no sé, ¿con cuánto trabajaré? Trabajaré con unos 50 o 60 kilos. 50 o 60 kilos. Vanessa, ¿cuánto ofrece usted? 52 kilos. 58 kilos. Después de estas vacaciones de los chicos, creo que unos 62. ¿Se anima a levantar 62 kilos? Claro que sí. Sí, Vanessa, siéntese por favor. La puede levantar a Vanessa, ¿no? Sí, claro, claro que sí. ¿Con la silla o cómo prefieres? ¿Cómo, cómo, su comodidad? No, con la silla, porque está con un, una pintura. Con una pintura, una pintura. ¿Es tu color? Qué envidia. Yo así voy a quedar. Ya, vamos. ¿Listo? Eh, no, solo levanto. Ay. ¿La puede levantar? ¿O entre los dos? ¿Sentadilla? ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Solo ella. Solo a mí. ¿Me paro? Sí. ¡Ah! Ja, ja, ja! Ya, está bien. Ajá. Cinco. Bien, vamos, vamos, vamos. Como se iba, vamos ya. Vamos, vamos. No te asustes, Vanessa, tranquila. Está bien segura ahí. ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí. Ya me estoy acostumbrando, la verdad. Sí. Yo no voy a querer bajarse todavía. Ya. Y ya, ya, listo Muy bien Bien Ahora ella me alza a mí Oiga, gracias, gracias Me alza Es una dama, no alza Venga, no, 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 venga querido Ojo por ojo, diente por diente Vamos a pedirle, puede, puede Está vengando, ¿no? ¿Puede? No puede, no fue chiquitito Sentadilla, puede ¿Puede? Sentadilla ¿Listo? Vamos Sí, no va a poder Ven, ven, papelito Exacto, es que no puedo Estoy con traje y todo Después no Con traje, sí No, no, no Venga, Roger, venga Yo lo voy a alzar a él A ver Venga, venga Me la alza a mí Ahora le alza a él Yo la alzo a ella Si quiere ¿No? ¿La puedo alzar a usted? Está con aceite Está con aceite ¿Está con aceite? Venga acá De la de De la de No, venga acá Adiós Venga acá Muy bien, ¿qué dice nuestra coordinadora? Estamos sobre la hora ya, ¿no? ¿Era la condición esta, no? ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Ahí tenemos 30 segundos 30 segundos 30 segundos ¿Uno? ¿Ah? ¿Dos? ¿En la silla? ¿En la silla puede ser? En la silla ¿En la silla, no? ¿Algo así? En la silla En los dos En los dos Ah, pues eso no tiene que... Ya Cuidado, yo no me da sus manos Ahí va Ahí va Hasta ahorita me sigue latiendo el corazón en mi garganta, sinceramente ¡Vamos! 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 ¡ SAL 對 ¡ywat Him! ¿Vamos! Chiffre